¡Bueno chicos! Hoy estamos aquí un día más en el canal y hoy os voy a enseñar cómo lavo los cepillos para cepillar nuestro caballo. Que normalmente no se les tiene un cuidado como se le debería de tener porque es un material de limpieza y por ser un material de limpieza pues tiene que estar limpio porque si no, no limpia. Bueno, entonces la primera recomendación que os doy es que si por ejemplo tenéis solo un caballo pues bueno vais a tener vuestro cepillo solo para ese caballo. Pero si estáis por ejemplo en una hípica o en algún sitio donde se compartan los cepillos, lo ideal es que cada caballo tenga su cepillo. Porque si un caballo tiene algún tipo de parásito en el cuerpo, lo que sea, si ese cepillo lo pasamos a otro caballo pues se contagian y así sería un círculo. Entonces lo ideal es que cada caballo tenga su cepillo y su material de aseo y ya está. Y tener bien cuidado pues este material. Los materiales que vamos a necesitar, os lo digo a continuación, son básicos que lo tenéis en vuestra casa y es súper fácil de hacer. Y no tenéis que echar mucho tiempo porque es hacer mejunje, poner los cepillos y ya está. Yo los dejo toda la noche pero lo podéis dejar unas horas hasta que veáis que la suciedad pues se ha ido toda y veréis en el agua que está como un poquito turbia y eso es después de la suciedad que se ha caído. Los cepillos que voy a usar para hacer este vídeo os voy a dejar el link directo aquí abajo para que le echéis un vistazo porque la verdad que está súper bien. Son de decalón, de foganza y son como una bolsita que ahora la vais a ver y ahí dentro te viene un montón de cepillos, te viene como un kit básico. El típico de decalón pero en vez de venir en la bolsita de plástico pues te viene en esta bolsita que la verdad que es muy apañada y con sus vercritos, de estos para colgárteles, está súper bien. El por qué he usado amoníaco en vez de lejía para limpiar los cepillos es porque creo que el amoníaco no es un producto tan fuerte como la lejía y es muy buen desengrasante. Y nosotros cuando le quitamos la suciedad al caballo pues también nos traemos como ese aceitillo que tiene en el pelo. Entonces pues viene súper bien, además lo vais a ver cómo se quedan los cepillos que se quedan prácticamente nuevos. Aparte también yo soy muy torpe, soy súper torpe, súper patosa. Entonces siempre que trabajo con lejía tengo que tener muchísimo cuidado, va un trabajo digo a lo mejor de fregar la casa o lo que sea, porque siempre se me cae lejía en la ropa, siempre me la cargo y todo eso. Entonces para evitar pues que se me rompa la ropa o una mancha indeseada, etcétera, etcétera, pues prefiero usar amoníaco que sé que no me va a destrozar la ropa. Ya si usáis lejía o amoníaco, la lejía tendré que mirar cómo tendréis que hacer la combinación, ¿vale? Con el agua porque hay que rebajarla un poco, igual que el amoníaco, pero nunca, nunca, nunca uséis los dos productos a la vez. ¿Por qué? Porque cuando estos dos productos se juntan, reaccionan y producen un producto que es tóxico para las personas cuando la inhalamos. Entonces, o un producto u otro, pero no lo uséis los dos a la vez porque os podéis intoxicar. La lejía, por ejemplo, es mejor desinfectante de superficie que el amoníaco, pero bueno, el amoníaco también desinfecta un poco y bueno, con esto pues también vamos a aportar esa parte de desinfectante a la limpieza que le vamos a hacer a nuestro cepillo. Pero bueno, si queréis que haga otro vídeo de limpieza de los cepillos, pero esta de con lejía, me lo dejáis en los comentarios y ya vemos cómo lo hacemos. Otra cosita que os quería decir es que, como visteis en Instagram, me llegaron los pendientes de Marbaloca y no me... es que ya es una prenda diaria. Me encantan porque... porque somos yo, la verdad. Para los que seáis nuevos en este canal, yo soy Miriam Luque, esta es mi perra bimba. Y estamos súper encantadas de que estéis aquí, que forméis parte de nuestra familia y que se los recomendéis a todos vuestros amigos porque, como ya he comentado en Instagram, en febrero traemos muchísimas novedades en el canal y seguro que os van a gustar porque ahora mismo, como ya os dije, estaba con los exámenes y no puedo hacer todos los vídeos que quiero hacer porque en febrero va a ser una auténtica locura. Porque son vídeos que me lleváis pidiendo desde que abrí la cuenta de Instagram y la verdad que siempre he tenido muchas ganas de hacerlo, pero bueno, nunca me he atrevido a dar ese paso. Bueno, de hecho sí, uno que tengo al principio del canal, que es el primer vídeo que subí, que es de cómo hacer el nudo vaquero, que os lo dejo aquí. Y nada, que estoy súper ilusionada con este nuevo proyecto que vamos a hacer y seguro que os va a encantar. Así que no me enrollo nada más y vamos a empezar el vídeo. Lo primero que tenéis que hacer es coger vuestro cepillo para llevaroslo a casa. Yo como lo tengo aquí en el campo, pues está por aquí. Y bueno, como habéis visto, tengo esta bolsita para tenerla aquí en el campo, que es muy cómoda desde Decathlon. Y todos los cepillos que hay dentro también son de Decathlon que vienen en esta bolsita, menos el rosito. Los rojos vienen. Abajo os dejo el link de Decathlon para que lo podáis ver, que además está súper cómoda, con sus vercritos y todo. Y nos lo llevamos a casa. Los materiales que vamos a necesitar son un barreño para meter los cepillos con el agua y la mezcla del amoníaco, agua, una jarra medidora, ¿vale? Yo voy a intentar hacer las mediciones como, por ejemplo, para una botella, si no tenéis este tipo de recipiente. Amoníaco, que da igual si es con detergente o sin detergente. Y luego, pues, nuestro cepillo. Vamos a echar el agua, que aquí van dos litros. Y vamos a echar un poquito más. Aquí tengo otros dos litros, pero creo que voy a echar solo la mitad. Para que no se nos pase tanto. Bueno, lo he hecho entero. Hemos echado cuatro litros de agua. Entonces, vamos a echar ahora el amoníaco. Que os voy a decir cuándo voy a echar, porque supuestamente son tres partes de agua y una de amoníaco. Pero no quiero echar tanto, porque si no creo que va a oler muchísimo. Y mira, a mí de los de los gases. A ver. Vamos a echar. Hay 300, ¿vale? No voy a echar más porque no quiero. Entonces, echamos el amoníaco. Y ya tenemos la mezcla preparada. Ahora vamos a coger los cepillos y vamos a hacer... Vamos a quitarle toda la suciedad antes de echarlo en el agua. Ya tenemos aquí los peines. Y como veis, aquí tenemos un poquito de paja, un poquito de pelo. Luego, aquí tenemos muchísima suciedad por dentro. Entonces, esto, antes de meterlo, vamos a quitárselo. Aquí tenemos un peine de estos de metal. Y vamos a intentar quitarle todo lo que es la pajita, los pelos. Para que el limpiado, pues, resulte más fácil y quede mejor. Al final tuve que quitar la paja y los pelos con los dedos porque el peine no pasaba por la cerda. Y después, pues, tuve que usar como un pincho para terminar de quitarlo todo. Con esto que tienen tanta suciedad, lo que vamos a hacer primero es sacudirlo para intentar quitarle toda la tierra que tenga adentro. Y es que el suelo no se ve. Pero ya hemos visto que algo se le ha caído y le vamos a dar antes un enjuagado. Le vamos a quitar un poquito ante la suciedad. Y ahora lo vamos a meter en el cubo. Ahora cogemos todos nuestros cepillos y los vamos a poner boca abajo para que toda la suciedad se vaya hacia el fondo y se caiga toda. También el peine que hemos utilizado antes para quitar todos los pelillos lo metemos ahí. Pero bueno, no me va a ser fío de mucho porque al final le tenía que sacar con un alfilerito y demás. Y este, bueno, también lo vamos a echar aunque no está muy sucio, ¿vale? Si tenéis cepillos de madera tenéis que procurar que el agua toque lo menos posible la parte de donde se coge que es de madera, ¿vale? Que solo cubra la cerda. Esto como son todos de plástico pues nos da igual, ¿vale? Entonces lo ponemos así y yo lo dejo toda la noche. Y mañana por la mañana pues vemos a ver cómo están. Ya es por la mañana y como vemos aquí está toda la suciedad en el fondo. Y ahora vamos a sacar los cepillos y necesitamos un paño para ponerlos para que se sequen. Después de haber pasado toda la noche los cepillos en el mejunje, pues vamos a tirarlos y vamos a aclarar los cepillos bien y el barreño. Aclaramos con agua todos los cepillos para quitarle todos los restos del mejunje que tengan y luego pues los pondremos a secar. Y ya está listo. Ya tenemos los dos paños listos porque si no no nos caben todos y ahora cogemos los cepillos que los hemos sacudido antes un poquito y los vamos a poner así boca abajo para que todo el agua escurra y no se nos quede pues en el cepillo. Y ahora pues lo dejamos hasta que se seque entero, que se le quite todo el agua y se escurra. El barreño también lo hemos lavado, le hemos quitado bien todo el amoníaco y dejaremos también que se seque para la próxima vez pues que lo podamos usar y que esté totalmente limpio. Ya se nos han secado todos los peines y mirad que bien se quedan. Bueno este está ahí un pelín mojaito pero bueno este estaba limpio. Mirad este. Súper limpio. Súper limpio. Y estos dos. Uy. Estos dos que tenían un montón de suciedad por dentro. Mirad. Ni un poquito. Se han quedado genial. Y este también. Que tenía toda esa parte de dentro llena de tierra y de todo y mirad. Se quedan súper bien. Y nada chicos si os ha gustado el vídeo espero que les deis a me gusta y que os suscribáis en nuestro perfil para ver todos los vídeos. Besitos. Adiós. Adiós.